Estamos en el Parque Lineal atendiendo solicitudes de la comunidad dentro del programa Espacios Barriales. Estamos aquí en el Los Ángeles 2. Tenemos Los Ángeles 1 a la izquierda y más hacia allá tenemos Los Ángeles 3 y el pueblo que está hacia allá, hacia el sur. La comunidad expuso todas las solicitudes que quiere que los programas que desarrolle Obra Pública. ¿Qué nos pidieron? Nos pidieron vías, pero ya prácticamente en este barrio tenemos un 80% pavimentado. Actualmente en este gobierno lo estamos haciendo. El barrio Los Ángeles 1 también nos pidieron dos vías, ya se está trabajando en una y la otra también se va a iniciar en los próximos días. El barrio El Pueblo queda 100% pavimentado este año también con las solicitudes que nos hicieron. Y tenemos que hacer algo allá también en Los Ángeles 3. Son dos vías que faltan para que quede 100% pavimentado y revisar algunos temas de alcantarillado. Aquí nos solicitaron un puente peatonal que antes de terminar este año también lo vamos a construir. Para que los estudiantes y la comunidad puedan atravesar hacia donde están los colegios y están los hospitales allá en el pueblo, en la Carrera 10.